Los Invencibles de América Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. El lector a través de sus páginas entrará en un mundo de aventuras, amores, luchas y tradiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. Y el mejor modo de conocer a todos estos personajes y sus aventuras es entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es y solicitar que nos envíen este libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. ¿Y qué pasa con los medios de comunicación? En el año 2004 el gobierno venezolano aprobó la ley Resorte para callar las voces disidentes. En 2007 el gobierno de Hugo Chávez cerró Radio Caracas Televisión. En 2009 32 emisoras de radio y dos televisiones desaparecieron, entre ellas la CNB. En 2011 Globovisión fue sancionada por apología del delito. En 2016 la emisora RCR fue multada con medio millón de bolívares. En 2017 desaparecía la CNN. Desde el año 2013 115 medios de comunicación cerraron en Venezuela, entre ellos 41 periódicos, 65 emisoras de radio y 9 canales de televisión. Aquí en España la postura de Pablo Iglesias acerca de los medios de comunicación libre ha sido siempre clara. En su opinión hay que cerrar todos los medios privados y que la información esté controlada por el Estado. Lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados. Incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente. ¿Por qué esto de tener medios va a ser un privilegio de los ricos? Que solamente tengan medios de comunicación los multimillonarios. Si alguien los tiene que tener, tiene que estar controlado por una cosa que se llama Estado, con todas sus contradicciones, pero que es representativo en última instancia de la voluntad popular. Y durante la pandemia ha quedado claro eso de controlar la información. El gobierno ha puesto a los servicios policiales a trabajar para minimizar las críticas al poder. Estamos trabajando con nuestros especialistas en dos direcciones. Una, pues a través de la jefatura de información con el objetivo de evitar el estrés social que producen toda esta serie de buros. Y otra, de las líneas de trabajo, es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. El general Santiago lo dijo bastante claro, señor Pedrosa. Control de los medios de comunicación, un elemento fundamental en todo este aderezo. Por supuesto, porque a través de los medios de comunicación es que se crea, es que se ha ido dando esos pasos del proceso de condicionamiento de la sociedad, del proceso de ir perdiendo la identidad, de ir normalizando lo que hace unos años hubiese sido escandaloso aceptar como natural. Yo estoy por publicar un artículo que se llama Poco queda de Manolo. Poco queda de Manolo. O sea, España la han transformado. De viva el vino y las mujeres de Manolo Escobar. No lo digas ahorita porque eres un machito, machirulo, misógeno, retrógrado. ¿Por qué? Porque a través de los medios de comunicación controlados desde el Estado se ha ido atacando cosas que eran tradiciones españolas. Y eso se agravó cuando este gobierno llega y nombra a esta señora que se me fue el nombre ahorita, que trabajó con Rubalcábar, que es ahora la directora de Radio Televisión Española, y de la señora Mateo. Rosa María Mateo, sí. Rosa María Mateo. Bueno, si ustedes quieren hacer un análisis de medios, siéntense y vean un día, empiecen con el programa de la hora de la uno, luego vean el programa de Ana Rosa, luego vean el otro programa de opinión que está Farreras en la sexta, y vean qué palabras se repiten y vean cuáles son los temas que se reiteran. Y se van a dar cuenta que hay una línea editorial absolutamente clara establecida desde el poder. Y entonces Pablo Iglesias dice que el Estado debe controlar los medios de comunicación y que los canales privados deben desaparecer con una absoluta intencionalidad de que sea esa única línea editorial la que consuman, machaquen y trituren los españoles todos los días. General Long, ¿qué opinión le merece? La opinión pública no es solamente los medios, es también el sistema educativo. En Venezuela empezó una ley, la LOVNA, una ley educativa, equivalente a la ley CELA que se ha hecho aquí. Entonces yo por lo menos tuve que presentar unas reválidas aquí, entre ellas del CEO, y me di cuenta que el sistema educativo está altísimamente penetrado por el marxismo cultural. Los libros de texto de historia de España y los libros de... tienen un sesgo tremendamente, tremendamente a la izquierda. Y yo no sé cómo eso se pudo permitir en el pasado. Ellos van a tratar de evitar cerrar estaciones porque eso tiene un precio político. Pero hay otras formas de hacer presión. A medida que vayan avanzando, gente como usted, como Federico... Jiménez Los Santos. Jiménez Los Santos y estos otros empezarán a demonizarlos, a convertirlos en enemigos del pueblo. A todo aquel que quiera ser independiente y al final los quebrarán y tendrán que irse. Hay una cosa muy peligrosa que es el culto, la personalidad. Que es una cosa así como culto de la personalidad. Aquí tenemos un amado líder y tenemos un queridísimo líder. Entonces el amado líder tiene sus brujas del estanque, así como Macbeth. Y el queridísimo líder tiene sus siete nanitos también. Tiene su corte de aplaudidores, tiene su CLA. Entonces el uso social, la neolengua, el uso de la pandemia, es una cosa que es verdaderamente terrible. Pero lo peor que va a ser, que va a pasar, es que los mismos periodistas van a empezar a autocensurarse para evitarse problemas. O para ser beneficiarios de las subvenciones públicas, de las campañas de publicidad pública. Y viendo ese punto, quisiera, aunque es del punto anterior, cuando en las Fuerzas Armadas vean variaciones del orden de mérito, donde la lealtad política prive sobre la capacidad militar, cuando se vea que a militares lo colocan en sitios donde se maneja grandes cantidades de dinero, cuando se usan a los militares para asuntos civiles que solo persiguen debilitar la sociedad civil, ese es el canario en la mina. Ese es el canario en la mina y la libertad que tengan los periodistas de decir lo que les dé la gana, lo que les pluja, cuando la situación así lo amerita. Entonces, en el caso de Venezuela, es que en los países totalitarios todos tienen una oposición y todos tienen una prensa, pero la prensa dice lo que ellos quieren. Y digo prensa por decir los medios. Entonces, ya se ve también una organización mundial que quiere dominar todos los medios. Entonces, siguiendo, como decían los franceses, de buscar el dinero, todo es el dinero que sale de la fundación Bernie Sanders, pasa a Dien 25, de Dien 25 pasa al Foro de Sao Paulo, el cual ya no sirve porque el término socialismo del siglo XXI se devaluó con los fracasos de Venezuela, de Argentina, de Ecuador, de todo. Entonces, van al grupo de Puebla porque tienen una fuerza muy grande con el actual presidente de México, que es un tipo de sacalaña, y tarde o temprano se verá, y lamentablemente porque a nivel simbólico tienen un apoyo de la teología de la liberación y del gang venezolano que está instalado en Roma. Señor Cárdenas, usted conoce bien los medios de comunicación en España. ¿Qué nos puede decir? Sí. Ha ocurrido, el control de los medios de comunicación, ha ocurrido de una manera vertiginosa. Mira, en Venezuela, a Chávez le costó un mundo. Yo recuerdo que organizaron a los círculos bolivarianos, que aquí Iglesias también tuvo sus círculos. ¿Los catalanes tienen su círculo? Su círculo, que simplemente son fuerzas de choque, ¿no? Y los reporteros y periodistas venezolanos tenían que acudir a cubrir las noticias con chaleco antibalas y cascos. Porque eran... Lo que pasó en Cataluña con los PTRs, ¿no? Claro, porque era un objeto de ataques feroces contra los periodistas y los reporteros. Lo mismo ocurrió con la sede de los medios de comunicación. Pero progresivamente, hablábamos de un lapso de unos 10 años progresivamente, Chávez se fue apropiando de los medios. El que se resistió lo compró o lo expulsó o lo sacó del aire o le quitó la concesión. ¿Verdad? Entonces fue un proceso, si se quiere, algo traumático, algo traumático, doloroso. Muchos tuvieron que salir al exilio. Muchos sufrieron en su cuerpo tortura, trato inhumano. O sea, hay muchos. Nosotros tenemos denunciados en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de la Haya una buena cantidad de casos de periodistas que resultaron afectados. Aquí, aquí esto parece que comenzó con el juego ya, el juego muy asegurado. Iglesias lo había anunciado desde hace tiempo. Ellos tienen una cosa que anuncian lo que van a hacer y lo cumplen, ¿no? Lo cumplen. Aquí estamos viendo que salvo algunos canales de televisión, bueno, escapan a un discurso mediático que es casi homogéneo. Es casi homogéneo. En Venezuela, el tema de la crisis económica al estallido social tardó seis años. La crisis económica en 1983. El Caracazo, 1989. Aquí nos está llevando más tiempo. Es que España es un país del primer mundo, ¿verdad? Pero estamos a 12 años, justamente el doble de lo que pasó en Venezuela. Pero ya existe, a través del control de los medios de comunicación, un control social eficaz. Y hay otra forma. Ahí va el discurso, la educación. Hay otra forma, ¿por qué? La educación que acabas de señalar, ¿no? Sí, y que es lo que todos los españoles más tememos. O todos los venezolanos que se han venido aquí, que nuestro gran compatriota ha abogado también por ellos. Pero cada vez que hay un cambio de gobierno, hay un cambio de la ley educativa. Y jamás hemos tenido un gran pacto de Estado por la educación. Y ahora mismo está, otra vez, la ley CELA, rehaciendo la ley de Berta anterior. No, es terrible. Y la otra cosa, los periodistas y todo el mundo, lo que más temen... Se le ha caído el micrófono, mi general, y no podemos escucharle. Yo termino lo que estaba diciendo. Miren, esto es, o sea, analizar todo esto y viendo el espejo de lo que pasó en Venezuela, simplemente tiene que sembrar, por lo menos, alarma. Yo les digo una cosa. Bueno, es que son criminales, es que son delincuentes. Y, bueno, tú me dices, ah, pero China y Rusia. No, no, China y Rusia son dos países comunistas que ahora ya no son capitalistas de Estado. A China y a Rusia lo que les interesan son los negocios. Y a Venezuela han ido a hacer negocios. Pero estos pillos, estos pillos cogen dinero del narcotráfico, cogen dinero de las organizaciones que triangulan negocios ilícitos en Europa, en África, en América, y se benefician. Y están, la contaminación es tan seria. Mira, la contaminación es tan seria, ¿no? De este rebrote comunista. Bueno, que estamos viendo lo que ha pasado en los Estados Unidos, lo que está pasando en los Estados Unidos. Se han atrevido a ir, a latirle en la cueva al capitalismo, al país más poderoso de la tierra, y están produciendo movimientos que por lo menos generan cierta preocupación. Sí, que eran impensables ahí. Los periodistas y los reporteros son los soldados de la opinión pública. Deberían ser los soldados, la infantería de la verdad, de tratar de que cada quien se agarra sus propias conclusiones diciendo hechos y diciendo, tratando de acercarse lo más que se pueda a la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los españoles, a lo que más le tenemos miedo, aquí y a todos los que estamos habitando en este magnífico país, es el desempleo. Es la capacidad de crecimiento dentro del medio donde estás trabajando. Y eso lo hemos visto en Venezuela. Hay gente que ha tenido que prostituirse en los medios de comunicación por necesidad. Es una inmoralidad, pero es una necesidad. Y lo mismo, y aquí no vamos a dejar un hueso roto, tal vez porque ya no los han roto a nosotros todos, que es que ellos también tienen una idea o una necesidad de hacer una nueva élite financiera y de propietarios. Y lamentablemente, ciertamente España es un país del primer mundo, pero es un país con un capitalismo muy reciente porque fue un país de tendencias mercantilistas toda la vida. Entonces, la tentación de dejar la libre competencia para pasar a ser favorecido por un sistema clientelar del gobierno es algo que atrae mucho a los empresarios y es una cosa que estos comunistas, neocomunistas, progresistas, porque lo que hicieron fue buscar y sustituir en Word, sustituir comunismo y poner progresismo, pero esencialmente son los mismos. Una discrepancia aquí con el amigo William. Sí, mire, a los chinos y a los rusos les encantan hacer negocios, pero China tiene un proyecto expansionista, nadie le hizo caso, los coroneles, por cierto, uno de las Fuerzas Aéreas y uno del Ejército, Ki Liao, y no me acuerdo el nombre del otro porque yo chino no hablo, escriben un libro que se llama Un Restricted Warfare, guerras y restricciones. El virus es una forma expresada en ese libro. Lo otro es, en Venezuela no era tan difícil controlar los medios de comunicación. En Venezuela yo crecí con cuatro canales de televisión, dos privados y dos del Estado. Y esos dos privados se alternaban los dos partidos políticos principales a como les conveniese. RCTV se metió con un gobierno, lo sancionaron y de ahí en adelante se dedicaron a destruir el sistema. Radio Caracas Televisión, que después fue cerrada por Chávez. Radio Caracas Televisión fue una de las responsables de hacer ver el Caracazo, que fue un acto de vandalismo delincuencial desatado, como una expresión del pueblo oprimido por las medidas del neoliberalismo salvaje. Eso lo hicieron los medios de comunicación en Venezuela. Y para terminar, no solo los medios de comunicación, Javier. Hoy creo que fue, o ayer se discutió, una ley para restringir los mensajes de odio... Sí, correcto. Se ha puesto en marcha hace unas... En redes sociales. Hace algo más de una semana efectivamente se puso en marcha una iniciativa para lo que llaman la ley de mensaje contra el odio. Entonces, fíjense, el que decía que azotaría a una mujer hasta que sangrase, el que decía que iba a salir de la rueda de prensa a golpear a unos cuantos fachitas, ese es el que va a decidir ahorita quiénes emiten mensajes de odio. Y a través de quiénes los van a censurar, a través del neutral de Ana Pastor, a través de Maldita.es, a través de los fact checkers que tienen instalados aquí en España. Ese es el tema. ¿Quién verifica al verificador? Bueno, en esta tertulia se ha mencionado en más de una ocasión la palabra narcotráfico. Hace un momento nos hablaba el señor Cárdenas de ese narcorregimen que impera en Venezuela. Una pequeña pausa y nos preguntamos por qué. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad Estefanía! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biow, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biow, respirar bien para vivir mejor. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconelli no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de coláceo Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Así que confíe en coláceo Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web para farmaciamundonatural.es. 300.000 toneladas de droga transitan al año por Venezuela. La cocaína generada en Colombia llega al mercado de Estados Unidos y Europa a través de Honduras o México. Hace ya tiempo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos viene ofreciendo millonarias recompensas para lograr la captura de diversos exjefes de la inteligencia venezolana por sus vínculos con el narcotráfico internacional. Uno de los más conocidos, Hugo Carabajal, conocido como el Pollo Carabajal, es un militar retirado del ejército bolivariano que fue jefe de la inteligencia militar venezolana. El 12 de abril de 2019 fue detenido en España atendiendo una petición de extradición solicitada por Estados Unidos acusado de narcotráfico con las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La sala de lo penal del Tribunal Supremo accedió a la extradición, pero Carabajal, tras conocer la resolución que fue filtrada a la prensa, se dio a la fuga y no pudo ser localizado. El gobierno de España se niega a dar información acerca de su actuación y la del CNI respecto a la fuga del Pollo Carabajal, remitiéndose al secreto de Estado. Maybord Petit es una escritora, investigadora y politóloga venezolana especializada en crimen organizado transnacional. Maybord Petit, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Un gran saludo para ti y para toda tu audiencia. Encantado de que nos acompañes. Cuéntanos, ¿cuál es la relación que tiene el régimen chavista con el narcotráfico? Para empezar. Bueno, particularmente desde que llegó Hugo Chávez al poder, él tradujo todo el proceso para que los carteles de la droga aliados a su proyecto político se convirtieran en entes operativos en Venezuela y posteriormente, que se abrió esa puerta, se inició un proceso en el que prácticamente se convirtió en una sola entidad los carteles de la droga vinculados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas con los miembros de una organización que posteriormente se dio a conocer como el cartel de los soles. Antes de Chávez se conocía como el cartel del sol en el siglo pasado y estaba funcionando con militares activos, pero que no tenían una incidencia directa en las acciones de gobierno. Con Hugo Chávez hubo esa fusión, como podríamos llamarlo, y prácticamente los miembros del cartel eran los mismos operadores militares y posteriormente civiles del gobierno. Cuando se hace una evaluación sobre todo el proceso que se inició y que está muy claro en una declaración que dio el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, al momento de acusar a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y a otros altos funcionarios del régimen venezolano como miembros activos del cartel de los soles desde 1999, cuando Hugo Chávez llegó al poder, hasta la actualidad. Así es que en Venezuela podemos observar que es el modelo perfecto de crimen organizado porque aparece la formación de grupos operativos, de carteles de la droga, con acciones del mismo gobierno y paralelamente grupos terroristas como Hamas o Hezbollah. ¿Y qué vinculaciones podemos encontrar entre ese narco régimen y España? Lamentablemente son muchas. Vienen desde el inicio del régimen de Hugo Chávez, cuando entró José Luis Rodríguez Zapatero al poder y estableció una serie de alianzas en conjunto con el que fue para la época ministro de la Defensa José Bono y posteriormente se fueron desarrollando. Hoy se puede considerar que José Luis Rodríguez Zapatero, quien inclusive la misma senadora que tiene muy vínculos cercanos con la FARC, la señora Piedra Córdoba, ha informado públicamente que ellos tienen hasta unas minas de oro en Venezuela. El proceso en el cual lo que es el PSOE y posteriormente Podemos, que nace con un financiamiento y con un asesoramiento directo del régimen venezolano, pueden decirse en estos momentos que son aliados y no solamente aliados entre Venezuela y España, sino también aliados a los que se llaman los grupos o los países suprarregionales que forman parte de esta connivencia criminal, como por ejemplo Irán, Rusia o China, que tienen un papel fundamental dentro del proceso que se está viviendo en América Latina y que están directamente vinculados con los grupos de izquierda socialista españoles y europeos. Maybord, cuéntenos, ¿cómo cree usted que consiguió el pollo Carvajal huir de España? A través de sus estrechas relaciones con los centros de inteligencia y particularmente con miembros del gobierno, hemos estado revisando esta información. Acá en los Estados Unidos hay una especie de frustración por el hecho de que el gobierno español no haya tenido la habilidad y la dureza de aplicar la ley y de aplicar lo que se considera son acuerdos entre países amigos para extraditar a Hugo Carvajal. Allí se dio un beneficio al inicio cuando se dijo que no había ningún tipo de incidencias para que la extradición se produjera y posteriormente cuando hubo presión por parte de los fiscales estadounidenses tomando en cuenta que habían enviado todas las evidencias que señalaban que Hugo Carvajal había participado en actividades criminales de narcoterrorismo a lo largo de 20 años. Ellos prácticamente sirvieron como mecanismo para que este hombre se escapara. Hay muchos informantes que señalan que él fue escondido, que no salió de territorio español y que cuenta con la protección de algunos miembros del Servicio de Inteligencia Español. Eso es lo que se maneja acá. Y creen que los Estados Unidos va a dejar pasar esta página, pero hasta donde hemos podido constatar con las fuentes, ellos siguen ejerciendo presión porque saben que Hugo Carvajal recibió protección por parte del Servicio de Inteligencia del Gobierno Español. ¿Y alguien ha llegado a apuntar esa sospecha de que el propio Gobierno Español pudiera tener interés en que se diera la fuga al Pollo Carvajal? Por los servicios de inteligencia que tienen una relación estrecha con el régimen de Maduro y particularmente con el mismo Hugo Carvajal, porque él ocupó el mayor centro de inteligencia del régimen de Chávez y Maduro por más de 10 años, lo cual le llevó a establecer grandes relaciones con un país que ha sido aliado de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro desde el inicio de todo este proceso que se conoce como socialismo del siglo XXI o revolución bolivariana. Y un asunto más, ¿qué sabemos o cómo se interpreta ese viaje de Delsi Rodríguez a España donde fue recibida por el ministro Ábalos y donde al parecer dejó una serie de maletas que no sabemos qué contenían? Ese es otro de los elementos que prueban la estrecha relación que existe entre el Gobierno Español de Iglesias y de Sánchez con Nicolás Maduro. Estaba prohibido y se hizo en función de un interés que hasta el momento se desconoce. No sabemos exactamente qué había en esas maletas, pero sí muchos suponen que había una materia prohibida, puesto que si hubiese sido legal lo hubiesen dado a conocer. Cuando uno evalúa, investiga al régimen de Nicolás Maduro y a su antecesor Hugo Chávez, uno se entera que hay envuelto todo lo que es una industria criminal de alto calibre. Y sus socios no pueden sino conocer la naturaleza del régimen y aquellos que deciden aliarse lo hacen en función de unos intereses que no son legales sino criminales. Y en el caso de algunos personeros del gobierno español, se observa que hay una complicidad, no solamente con este caso. Hay que recordar también el caso de Raúl Modoro, de Alejandro Modoro. Son muchos los elementos que llevan a que se evalúa y se piensa que la conducta de muchos de los funcionarios del gobierno español ha estado prácticamente en la misma línea de algunos funcionarios del régimen de Maduro. Y el caso de Belsi Rodríguez explica, no hubo un señalamiento claro de qué fue lo que ocurrió, no sabemos el resultado de las investigaciones que se iniciaron y no sabemos exactamente si esas investigaciones van a probar lo que realmente ocurrió y es que hubo un evento ilegal y un apadrinamiento por parte de algunos funcionarios del gobierno español con una mujer que tenía prohibido por las acciones que estaban en su contra por parte de la comunidad europea de pisar España y eso no fue un elemento clave a la hora de recibirla, de conversar con ella y de también bajar esas maletas secretas que hasta el momento ni el pueblo español, ni el venezolano, ni la comunidad internacional saben lo que tenían. Seguimos preguntándonos qué pasaría esa madrugada en el aeropuerto de Barajas entre el ministro Ábalos y doña Delsi Rodríguez. Meibor Petit, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Estamos a la orden, Javier, un gran saludo. Un saludo, muchas gracias. General Lomblanco, implicaciones de este régimen con el narcotráfico, ¿qué conclusión sacamos? La conclusión que sacamos es que el dinero es el dinero y también podemos sacar como conclusión que el pollo Carvajal es mejor que James Bond y Jason Bourne, o sea que es un personaje de John Le Carreo, porque lograr esto deja muy mal al gobierno de España y deja muy mal a los servicios de inteligencia españoles y a la policía, pero amanecerá y veremos. La otra cosa es, como en Venezuela hay un refrán en los Andes que es que cuando diga organillos, por la plata baila el mono. Entonces, lamentablemente, yo veo cómo podría evitarse, algo que dijo mi compañero antes, dentro de la mentalidad rusichina está el gulag y está el laodai, que es el gulag chino, y está otro concepto que es la especulazia y el blat, que es la corrupción. Entonces, todos estos partidos neomarcistas, postmarcistas, sufren de eso, eso es una consecuencia de la mentalidad totalitaria. Entonces, la otra cosa que me preocupa mucho es qué pasa con la oposición, qué pasa con el liderazgo de la oposición, que es algo muy parecido a lo que sucedió en Venezuela, en países que no tienen instituciones secundarias fuertes, o sea, de la propia sociedad civil. Y es que no hay un liderazgo, hay un liderazgo desangelado que al mismo tiempo parece que menosprecia al amado líder y al queridísimo líder, que lo desprecian como tales, pero no pueden ser sus contrapartes. No puede ser banco, no puede ser la contraparte con quien se están enfrentando. La otra cosa podría ser que estuvieran negando la realidad y decir, no, o como pienso yo que hace el señor Rodríguez Zapatero, yo me merezco el dinero que estoy recibiendo porque estoy tratando de evitar una guerra civil en Venezuela. Entonces, es una forma de autoengaño, o son ignorantes o están interesados. Entonces, ahí quedemos en lo último, que es que para estos partidos es vital un cambio geopolítico y es vital que pierda el señor Trump para poder continuar todo su proceso. Y le recuerdo que, lamentablemente, la única cosa que tiene un mayor retorno que traficar con cocaína es traficar con angulas. Lo que pasa es que no hay tantas como para crear un mercado así. Señor Pedrosa, a modo de conclusión. Bueno, me va a disculpar la audiencia la metáfora que voy a utilizar, pero después de escuchar a Maybor Petit, el tema del narcotráfico de España, de Venezuela y de muchísimos otros países, partidos y personajes que están involucrados en esto, lo más similar es una orgía con la luz apagada. Imagínense eso. El problema, Javier, es que, además de todos esos personajes que nombraron, es muy probable que en ese cuarto oscuro haya más personajes que nosotros creemos están al margen de la situación. El general Lomblanco hablaba de una oposición desangelada. Bueno, yo le voy a poner un poquito de ángel porque capitales de personas que se hicieron mil millonarios con el chavismo entraron aquí a España a lavar su dinero en el gobierno del señor Mariano Rajoy y compraron edificios completos ahí en eso que llaman el barrio de los pijos cayetanos, ahí en Salamanca. ¿Cuánto cuesta ese apartamento? 500 mil euros. Te voy a comprar todos los pisos que están ahí, pero por 600 mil cada uno. Entonces, esto lo dijo el amigo William, esto es una organización criminal. La oposición española tiene que darse cuenta que está frente a delincuentes que no tienen escrúpulos ni en el tipo de negocios que hacen, ni en el tipo de mentiras que le van a decir al electorado, ni en las consecuencias de sus actos. Eso no les interesa. Es mantenerse en el poder para seguir haciendo negocios de la índole que sea. Eso no es importante. Don William Carden, en ese modo de resumen, y por cierto, una referencia a un salvajes para venezolanos para que nos dé detalles de cómo está funcionando. Bueno, está funcionando perfectamente. El número de residencias temporales por razones humanitarias a finales de este mes alcanza ya los 80 mil venezolanos que van a tener dos años de residencia legal. Claro, se encontraban con que huían de Venezuela por una cuestión de persecución política. Claro, o la violencia. Y sin embargo no se podían acoger en España al régimen de refugiados. Había un vacío legal que ustedes consiguieron solventar tratando directamente con el gobierno español. Exactamente. Fuimos, por supuesto, tuvimos el apoyo de los partidos políticos, fuimos al Congreso, se aprobó una iniciativa, una proposición no de ley que también fue ratificada en el Congreso. El defensor del pueblo también la avaló. Y todo esto condujo a que hoy en día estas personas que estaban en una bolsa de ilegalidad increíble porque no podían trabajar, habían venido huyendo del hambre, de la violencia, de la carencia de medicinas, de tratamientos médicos, y se encontraban en España en una situación de, en un estado de necesidad. Bueno, pues ahora tienen esos dos años de permiso de trabajo, perdón, de residencia legal y permiso de trabajo automático. O sea, que España en este sentido ha sido un lugar en donde... Ha acogido a los hermanos venezolanos que han conseguido huir del régimen. Exactamente. Volviendo al tema que nos ocupaba, yo creo que hay algo que hay que mencionar, lo de Chávez y la droga. Antes de acometer toda su acción, en el año 2005, Chávez hizo algo de un paso que fue capital para poder llevar adelante todo lo que realizó después en el tema del narcotráfico. Fue expulsar a la DEA del territorio venezolano. Eso le permitió a Chávez luego, a través de sus vínculos con la FARC, contactar con los carteles de la droga que estaban en la Guajira venezolana, en la frontera del sur de Venezuela, en el occidente de Venezuela, contactar y hacerse con las rutas, con las rutas que manejaban narcotraficantes que tenían tiempo trabajando. Entonces, simplemente el planteamiento era, oye, compartes conmigo, yo te garantizo la seguridad para que tú puedas sacar la droga a través del territorio venezolano y puedas salir la droga desde la costa de Venezuela hacia Centroamérica, hacia los Estados Unidos, hacia África y hacia Europa. O sea, un negocio redondo. El negocio ha sido tan redondo que, bueno, se instaló en Venezuela esta organización criminal. Mira, ni México, ni Colombia, o sea, en Colombia, Pablo Escobar tenía un ejército, tenía un ejército de 3.000, de 3.000 sicarios. Bueno, nunca, nunca llegaron a imaginarse que podían estar controlando un Estado, ejerciendo el control de un Estado y con un ejército a su disposición, con unas fuerzas armadas a su disposición. Eso ocurrió en Venezuela. Y eso, de ahí ha salido el dinero manchado de sangre, manchado de drogas, que los que han estado aliados con ese régimen... Este tipo de política. Claro, que financia esto. Y estos señores vienen con la idea muy clara, no hay que darle muchas vueltas, la idea es muy clara, dinamitar el sistema por dentro, desde adentro. Pues así estamos. Williams Cárdenas, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Javier. Y enhorabuena por esa iniciativa del salvavidas para Venezuela. Por supuesto. Ojalá no necesitemos un salvavidas para España. Ojalá que no. General Martín Lomblanco, un placer que nos haya acompañado. Un placer para mí estar con usted y para cerrar, muchas gracias a William, mi compañero allá. Bueno, lo último que quisiera decir es que es la misión de los periodistas valientes, de los que creen en la libertad de expresión, prender la luz en el cuarto de la orgía prevaricadora. Ha sido un símil bastante inquietante el que ha puesto. De verdad, pido disculpas, pero creo que no hay... Sí, no usamos palabras de disonante, es una metáfora. Inquietante metáfora. Sí, pero esa metáfora podemos ver a muchos subiéndose, recogiendo la ropa y cosas que no nos imaginamos quién pueda hacer. General Lomblanco, gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, Javier. Pedro Luis Pedrosa, inquietante metáfora con la que poner fin a dos horas de debate acerca de la situación en Venezuela y de las amenazas en España. De las amenazas que tiene España. Los españoles tienen que... Encender la luz. Encender la luz y no ser lo suficientemente arrogantes como para decir, no, eso no nos va a pasar. Pedro Luis Pedrosa, gracias por haber estado con nosotros. A tus órdenes, Javier. Esperamos que les haya resultado de utilidad este programa especial que hoy les hemos querido dedicar. La actualidad en Venezuela hace que tengamos serias dudas acerca de lo que pueda pasar en España. Simplemente les invitamos a la reflexión y, sobre todo, encienda la luz. Muy buenas noches y hasta una próxima edición de Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía!